Has llegado al canal de Sebastián, un lugar donde se pueden crear, mil universos donde disfrutar, en vida, aventuras y amigos sin igual. Sabiendo contenido, gente, traigo la solución, espero, para varios que me han comentado en el video de cómo jugar Pokémon TSG Pocket, de manera fácil, sencilla y para toda la familia, y que no han podido usar el Tunnel Beer como VPN, ¿ok? Hay mucha gente que me ha dicho, oye, Sebastián, que no me sirve el Tunnel Beer, no me conecta, o me conecta, pero el juego aún así me dice que no estoy en la región, y no me deja entrar, no me deja descargar, etc. Gente, fácil, sencillo y para toda la familia. Vamos a echar una mirada. Vamos a ir a esta aplicación, New Zealand VPN. ¿Cómo lo hacen? Fácil, gente, buscan en la Play Store, la aplicación que se llama New Zealand VPN. Le ponen, New, mira, me aparece de las primeras, New Zealand VPN, y van a ir a la que está aquí abajo, esta que tiene el escudito con esa parte roja arriba y la bandera de Nueva Zelanda, clic ahí, y la instalan fácil, sencilla y para toda la familia. Una vez que la instalan, van a abrir. Supongo que ya tienen, ya han hecho los pasos anteriores, y ya descargaron la APK de Pokémon TSG, y ya descargaron el... Si no lo han hecho, vayan a mi video anterior, y ahí les muestro, y tengo los enlaces para que descarguen, ¿ok? Aunque, por si acaso, voy a dejar los enlaces también aquí, y el enlace a la APK de... O sea, a la aplicación de la VPN, para que no vaya a haber ninguna equivocación, ¿ya? Y los puede ayudar a todos. Esta VPN, gente, cuando ustedes la abran, le vamos a dar un clic, la vamos a abrir. A la mayoría, como es la primera vez que la están utilizando, les va a decir que vean un video primero, antes de conectarlos, ¿ya? Ustedes lo único que tienen que hacer en esta VPN es darle a conectar, y ojo, el video lo ven o no da lo mismo, pueden cerrarlo ahí si les da la opción de cerrarlo. Y para conectarse, van a la segunda banderita, no a la primera ni a la tercera, a la segunda banderita, New Zealand. Y los va a conectar, ¿ok? Ahí dice conectando. Dice... Conectado. Vamos a cerrar aquí. Revisamos, que acá arriba, diga, conectado a Nueva Zelanda VPN, ¿ok? Y abrimos el Pokémon. Esto es para la gente, insisto, que el Tunnel Beer le causa problemas, o no se les conecta. A mí, por lo general, el Tunnel Beer no me causa problemas, pero a veces, si es verdad, que cuesta que conecte a Nueva Zelanda. Sí me ha pasado. Y listo, abre el Pokémon TSG Pocket. Yo hice un re-roll, de hecho, gente, hice un re-roll, voy a estar haciendo re-roll, precisamente para ver qué cartas salen en los re-roll, etc. Me he dado cuenta de que hay cositas, hay diferencias, dependiendo de cuál es el primer sobre que elegimos abrir cuando hacemos re-roll. Mira, de hecho, cumplí una misión. Puedo abrir también sobre. Vamos a abrir un sobre antes de irnos, para dejarlo súper claro con toda la información. Abro aquí. Completamos la misión. Me... estoy a punto de ganar nueve de esos. Mira, voy a abrir uno de Charizard. Voy a abrir uno de Charizard. Voy a hacer un video explicativo de re-roll, gente. Creo que hace falta. Hay gente que me ha preguntado, oye, Siba, ¿cómo se hace el re-roll? O, o, ¿qué diferencia hay en hacer re-roll o no? Hay varias gente que se está preguntando eso. Creo que voy a hacer un video de ello. Vamos a abrir uno de Charizard. Abrimos un sobre. Canjeamos. Reducimos el cooldown. Ahí está. Y vamos a ver si tenemos suerte, si hay un hitazo o no. Viri, 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 viri. Ven aquí, Charizard. Ven aquí, Charizard. ¿Saben cómo echar una zapiada si es que te viene un hitazo o no? Lo he descubierto hace poco. Es... Tomas... Y giras. Para revisar si viene hitazo o no. Giras un poco las cartas. Y parece que si viene... No. No, no es hitazo. Parece que es carta holo, reverse. La que viene al final. Vamos a ver. Dos duos. Eh, Byplum. Ahí tenemos... Una holo. Un Pedinil. Un Helioptile. Y un Alakazam reverse. Buenísimo. Buenísimo. No lo tenía, creo, el Alakazam. No lo tenía. Así que me viene espectacular. Para la cole. Viene ahí. Ah, bien. El Byplum tampoco lo tenía. Bien, 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 bien. Pero yo creo que incluso en el video de reroll voy a hacer reroll a esta cuenta. De hecho. Por eso no me voy a emocionar mucho con las cartas que me salgan. Aunque me han salido cartas bonitas. Pero no las que precisamente ando buscando. Aunque tengo, ojo gente, tengo una carta que sí es muy buena para hacer el mazo Gengar. Que es uno de los mejores mazos que hay. Que es precisamente el Gengar. Este Gengar X es una cartaza para el formato competitivo del juego. Porque la habilidad dice que mientras este Pokémon esté en el producto activo, tu rival no puede tomar, o sea, no puede jugar ninguna carta de partidario de su mano. O sea, eso te retrasa un montón. Porque si hay una forma de acelerar el juego en este juego, precisamente a través de las cartas partidario. Professor Oak. O pegar más con los Blame. Pegar más con los... ¿Cómo se llama? Con los Giovanni, etc. O sea, cartas partidarias que son súper necesarias. Y tener un Gengar en el puesto activo. Hinchándote las bolas. Y que no pueda ocupar tus partidarios. De verdad que es una carta que me gusta mucho. Y tengo también a su compañero de toda la vida, al Mewtwo X. Ya que hacen buena pareja esos dos en un mazo psíquico. Pero creo que para el video de re-roll les voy a hacer un video re-roleando esta cuenta desde un inicio. Cómo se re-rolea, cómo se hace desde cero de nuevo una cuenta, etc. Ya en que en el fondo no es hacer una cuenta de cero. Lo único que hace es borrar datos, etc. Pero ya les voy a enseñar en ese video para que les quede todo claro. Por ahora, ya saben. Tienen que usar New Zealand VPN. Se comen esa pequeña publicidad del New Zealand. Conectan y ya. Listo. No hay ningún otro problema ni ninguna otra cosa extra que hacer. Y ya, si tienen problemas con eso. Ya ahí tendrían que revisar bien. Si es que no tienen sus celulares en alguna otra región. Porque me pasó que había un amigo que me decía. Seba, ¿sabes qué hago? Todo al pie de la letra. Pero sigue sin funcionarme el juego. Y yo le dije, revisa la región en que tienes tu equipo. Y el tipo le había puesto hace mucho tiempo en región en la India. Para aprovechar los precios de algunos juegos en la Store de la India. Cambió su región aquí a Chile. Porque él es de Chile. Y ahí le funcionó. Ahí el VPN le funcionó. Hizo la conexión correctamente y pudo jugar. Así que revisen eso también, gente. En el caso que tengan ese problema. Pero esta es una solución para aquellos que me decían que el túnel no le funciona. Ahí está. New Zealand VPN puede ser una opción. Ocúpenlo y me dicen cómo le va. Lo dejo por aquí, gente. Un besito gigante para todas y todos. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós. Acabó la diversión. Y es momento de marchar. Pero no te pongas mal. Ya que mañana nos volvemos a encontrar. Jugaremos un montón. Y reiremos sin parar. Si quieres pasarlo bien. Mañana aquí mismo hay que estar. Este es el canal de Sebascan. El mejor lugar que podré soñar. Porque era el canal de Sebascan. Los sueños se vuelven realidad.